El balance es muy positivo, superó todas las expectativas. Uno siempre tiene la ilusión de que salga todo bien, pero bueno, al mismo tiempo el miedo lógico de que pueda haber algún inconveniente o que pase algo que uno no lo tenía en los planes. Y bueno, la verdad que ha sido un torneo muy exitoso, ya desde lo deportivo y desde lo organizativo, así que la verdad que el balance es muy, muy positivo. Hay cosas para corregir, pero la verdad que, como siempre va a haber cosas para corregir, pero el balance general es muy bueno. También uno juega un poquito con el predio que tenemos, con la institución que tenemos, entonces creíamos que era posible desarrollar un torneo que abarque todo lo que es el fútbol infantil, desde prejuvenil hasta promocional. Ese era un poco el miedo que nosotros teníamos de decir, bueno, estará bien hacerlo con tanto, nos costará, pero bueno, superamos la prueba, digamos que se puede hacer, se puede realizar, hay que pulir algunos detalles, pero el predio que nosotros tenemos es muy cómodo y gracias a eso lo pudimos desarrollar sin sufrir ningún inconveniente. Hicimos 8 canchas, los 8 partidos simultáneos y siempre se desarrollaron con normalidad. Es imposible hacerlo sin gente, sin colaboradores. A ver, desde la comisión directiva, desde la subcomisión del fútbol infantil, llegando hasta los profes, hasta los padres, sin la colaboración de todo ello no se podía hacer. Se ve demostrado que por día teníamos más de 30 personas trabajando a full, estuvimos trabajando gente por turno, gente que lo hizo doble turno y bueno, la verdad que lo hacen por el club, lo hacen por sus hijos, pero sin la colaboración de ellos era imposible. Y la verdad que pudimos desarrollar una tarea en equipo muy buena, entre comisión, subcomisión, profes y papás, que nos llevó a que el torneo salga todo como correspondía. Y la verdad que el nivel del futbolístico en general fue bastante bueno, fue de menor a mayor, como en todos los torneos. La verdad que, bueno, el nivel futbolístico fue parejo, debido a que el torneo tenía esa particularidad de hacerlo con todo el equipo de liga regional. Entonces, el torneo le dio posibilidad a todos los equipos, hubo una enorme cantidad de partidos a penales por la paridad que existían entre los equipos y eso a nosotros nos gustó, porque a ver, el equipo más débil estuvo a un penal de ganar y el equipo más fuerte estuvo, a lo mejor, a nada de perder un partido. Entonces, se hizo muy parejo para todos. Y en cuanto a los equipos nuestros, la verdad que estamos sumamente conformes, porque nosotros presentamos siete equipos, de los siete equipos, cinco han quedado afuera de penales. O sea que, en todas las categorías estuvimos a punto de acceder a una semifinal o a una final, en el caso del infantil, que estuvo a 30 segundos de llegar a la final. Se lo empatan y lo pierde a penales. Pero en todas las categorías tuvimos a la altura y yo siempre digo que fuimos competidores, digamos. Y aparte de participar, tuvimos a la altura y pudimos competir con todas las categorías. Se viene la parte más difícil, que es la de sostenerlo. Ojalá que podamos pulir enseguida. Ya mañana nos juntamos a pulir los errores y dejarlos agendados. Y esperemos que el año que viene salga mejor, igual o mejor, y que lo podamos sostener décadas y décadas, ¿no es cierto? Porque es el objetivo. Salva.